La verdad que estamos muy orgullosos y contentos de apoyar a este equipo. Son divinos y bueno, ojalá que les vaya en este campeonato como empezaron, muy bien. Bueno, es una de las empresas más importantes de Moreno y también es importante que la gente se acerque. Sí, seguro, seguro. La verdad que pueden estar cerca como pasó esta noche, estar cerca de ellos, se sacaron fotos, filmaron autógrafos, un placer para todos. La verdad que muy orgullosos. Bueno, ¿ustedes son los protagonistas? Bueno, sí, creo que todo en sí, el evento, los autos, la empresa que está muy bonita. Así que bueno, creo que nosotros lo que hacemos es correr y nos dan los mejores autos. Por suerte vienen haciendo las cosas muy bien los chicos en el equipo, así que bueno, muy contentos. Bueno, y se llevan el cariño de la gente. Sí, la verdad es que mucho fanatismo de la gente, mucha gente fierrera que sigue mucho las carreras. Así que la verdad que es un evento que se ve muy lindo. Bueno, contanos un poco tu comienzo, porque sos muy joven. Digo, ¿qué tan importante es el apoyo de una empresa como Forcam para la actividad que desarrollan ustedes? Bueno, la verdad es que es muy importante. En el caso de Forcam, bueno, tiene mucha historia dentro del automovilismo. Justo hace un rato estábamos hablando de eso, así que es un honor tener a Forcam en el auto. Y bueno, nada, es algo que es importante. Inclusive también le da una imagen muy linda al auto. Y bueno, en cuanto al equipo puntualmente, es un equipo que tiene mucha trayectoria. El año pasado tuvimos la suerte de ganar cuatro carreras en la categoría. Y este año venimos bien, así que seguramente que va a ser un muy buen año. ¿Qué tan complicado es justamente el campeonato? Bueno, no es fácil. Yo en mi caso el año pasado quedé con el número tres. Y este año, bueno, la idea es tratar de seguir bajando el número. Nos faltó poco para seguir campeones el año pasado. Así que bueno, este año vamos a tratar de trabajar un poco más para poder alcanzar. ¿Van a visitar nuevamente Forcam? Sí, sin duda que sí. En mi caso es la primera vez que vengo, pero bueno, me llevo una muy buena impresión. Así que esperemos que sí. ¿Y dónde sos? De Necochea. Es decir, ¿conocías la empresa a través de la publicidad en el auto? Sí, sí, sin duda que la conocía por el auto, pero no había tenido la suerte de venir. Así que bueno, ahora ya, Patri, vamos a ver si nos invita de vuelta, vamos a volar. ¿9 de julio? ¿Comieron bien? Ahí está. Sí, primero, la verdad que muy bien, muy bien. La invitación entonces en la... La próxima 9 de julio, sí, sí. Que hay gente muy fiera allá. Sí, allá sí, además allá había un autódromo. Vamos a ver si podemos... Dicen que están por reabrirlo, a ver si podemos hacer algo para que podamos probar los autos.